Hola, mi nombre es Gustavo Larna y diseñamos sombreros y en el video de hoy vamos a estar hablando qué tiene que tener en cuenta para comprar sombreros. El primer paso para escoger un sombrero es decidir lo que quieres. Hay personas que ya vienen con una idea que vieron una revista en nuestro propio feed de Facebook o Instagram, vieron ese sombrero que más le enamora y es con esa idea ese tipo de sombrero vienes a la tienda y escoges algo parecido a ese sombrero y si no tienes un sombrero que te enamoró a simple vista al principio entonces viene el segundo paso que es decidir cuándo lo vas a usar porque a veces lo quiere para cubrirse el sol por lo tanto tiene que ser un naranja o lo quiere para para protegerse del frío por lo tanto tiene que ser de lana a veces también una ocasión especial como un casamiento o una fiesta es recomendable. El tipo físico es importante porque personas más grandes se ven mejor en una ala más grande y personas más pequeñas una ala más pequeña porque la proporción entre ala y cuerpo es muy importante. Aparte el tono de piel a mí siempre me gusta ver un contraste personas con un tono de piel más oscuro le queda bien un sombrero más claro y con una persona con un son con un tono de piel más claro le queda bien o mejor un sombrero más oscuro. También los tipos de rostros hay tipos ovalados y tipos redondos por lo general un tipo de rostro ovalado le da mejor un ala mediana y un rostro redondo le da mejor un ala corta. Tiene que haber siempre una proporcionalidad entre cuello pómulos y sombrero hay que recordar que el ala más pequeña le va a un rostro más pequeño y un ala más grande a un rostro más grande y lo más importante por sobre todas las cosas la personalidad tiene que combinar con tu personalidad una persona con una personalidad florida no le va a quedar bien un sombrero apagado y una persona que es seria que es sobria no le va a quedar bien en la cabeza un sombrero rojo siempre que vas a ver una persona lo primero que te vas a fijar va a ser en el rostro y arriba del rostro está el sombrero o sea que lo primero que te vas a fijar es el sombrero tiene que ser el complemento perfecto entre tu closet tu personalidad y para qué lo vas a usar. En el galpón siempre tenemos un viejo adagio que para comprar un sombrero tienen que usar la cabeza vengan y mídanselo o mídanselo bien con una cinta y fíjense qué es lo que dice la cinta porque para probárselo tiene que calzar bien y la medida de la cabeza es importante vengan al galpón escríbanos por facebook escriban por email llámenos por teléfono y le podemos indicar cuál es la medida perfecta para esta ocasión especial y aquí les dejamos todo lo que debe saber para comprar un sombrero les invitamos a que pasen por la tienda el galpón en la calle cristo en el viejo san juan nos pueden visitar en facebook el galpón pr instagram el galpón 154 nuestra página web que es el galpón punto net y el teléfono es 787-725-3945 hasta la próxima nos vemos gracias bye